¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juancus, especial tremendo Zasca de Olga Moreno a Rocío Carrasco. Ya sabéis que el debate de supervivientes se ha trasladado a los lunes y digamos que esta gala ha traído muchas sorpresas, ¿no? Para empezar hemos visto a una Marta López defendiendo a Olga, que me ha gustado bastante. Mirad que tiene todo en contra y aún así ha decidido apoyar la causa de Olga con todo lo que está cayendo encima. Y con todo lo que le puede caer a ella, porque ya sabéis que en Mediaset hacer esto ya es algo de riesgo. Y lo ha hecho después de hablar con Antonio David, cosa que sinceramente le honra. Lo digo de corazón y mirad que a mí Marta no me gusta, ¿eh? Pero bueno, me honra y hay que decirlo que Marta se esté pringando en todo esto. Y enfrente tenemos una Belen Ro horrible sacando de todo, todas las pestes que puede, todos los odios que puede sobre Olga. Y lo que hay que comentar hoy es cómo Olga ha hablado de la época en que Rocío Jurado estuvo pachucha, de esos cuatro meses de Houston, en los que, digamos, los hijos de Antonio David y Rocío Carrasco no sabían nada de su abuela, ¿no? Un total desamparo, solo se enteraban de las cosas por las noticias de la tele y Olga contó su realidad, ¿no? De cómo estaban en su casa las cosas cuando Antonio David tuvo que hacerse cargo de los críos, cómo Rocío Jurado los adoraba y cómo ellos adoraban a su abuela. Aquí yo creo que no hay nada que discutir, realmente Olga no ha dicho nada que no sea parte de su vida. Ella es la que cuidaba a sus críos y ella vivió eso de una manera muy triste y los críos lo vivieron muy mal, ¿no? Belen Ro decía que es una vergüenza que Olga hable de Rocío Jurado, que quién se cree, pero es que eran los abuelos, o sea, era la abuela de los críos. O sea, es que llega un momento que parece que Belen Ro está fuera de la realidad y no se da cuenta de las cosas, ¿no? Afortunadamente todo el mundo que estaba en el plató, Lidia Lozano, Marta López, Cristina Targa, todas fueron a una defendiendo a Olga y se quedó Belen Ro totalmente sola, que es lo importante aquí. ¿Y por qué digo que fue un zasca a Rocío Carrasco? Porque demostró la versión de Olga Moreno de cómo Rocío Carrasco se desvinculó totalmente de los críos. En la serie decía que era para protegerlos, pero realmente una madre no protege a sus hijos no contando nada de la situación de la abuela, ¿no? Es verdad que se pueden omitir cosas, pero no decir absolutamente nada como si no existieran no es una forma muy sensata de buena madre, creo yo. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que Olga con su realidad desmonta el relato sin querer de Rocío Carrasco, ese relato de que ha intentado siempre hacerlo mejor, porque yo creo que siempre ha intentado hacerlo mejor para ella misma. Comentar, opinar, suscribiros y chao, chao. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeos diarios y en Escalena Jojo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.